os cuento cómo hacer masaje facial primero dedos al frente empuja 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 hasta 100 3 veces y después desde tabique y pasar encima del pómulo hacia oreja también 3 veces y ahora lo mismo pero pasar abajo del pómulo 3 veces y ahora dos dedos y pasar hacia atrás de oreja y hasta clavicla 3 veces también y ahora pasar mano desde clavicla a jali 3 veces y otro lado también y